he logrado el logro de salir campeón la copa futura del año 2022 en el año 2019 que en el 2019 salí campeón también y bueno en estos últimos dos años nos hizo por el tema la pandemia y bueno y volvemos a empezar y me invitaron nuevamente a participar y gracias gracias a Dios se salió ese juego se logró salir campeón en este año también en categoría entre la edad de 18 a 29 años y bueno la verdad muy pero que muy contento soy de la ciudad de barranqueras y bueno corrimos en el lugar del parque ávalos de resistencia acerca del parque 2 de febrero la verdad que en el circuito en sí hoy se armó hoy es nuevo y la verdad como estuvimos hablando con otros ciclistas es algo totalmente diferente a lo que vivimos mayormente que como acá en la provincia en sí que es todo llanura en su mayoría de lugares la verdad tener un circuito con mucho relieve por decirlo de alguna manera de tener muchos árboles muchos lugares hacer zig zag pasar entre curvas todo de todo tipo es una experiencia hermosa en un circuito de prácticamente casi dos kilómetros y en un lugar abierto entre árboles espacio verde es hermoso sea es una espectacularidad donde estuvimos hablando con otros ciclistas de mayor experiencia mayor nivel y tanto yo como la mayoría todos la pasamos increíble la verdad que es algo que como estábamos hablando quisiéramos que mucha gente también que quiera aprender a estar en la modalidad de mountain bike que puedan probar ir y rodar que tenemos para probar eso sí un agradecimiento a mis esponsores a la gente que me apoya en un montón primero que nada agradecer a mariana gómez a la fundación pueblo que son los primeros que siempre están acompañando están ayudando me están ahí con todo la verdad que estoy acá gracias a ellos y la verdad muy contento también agradecer a la bicicleta y a me mobile que desde un principio me ayudó y bueno más que nada a toda la gente que siempre me está apoyando y también ustedes gracias por esta oportunidad de brindarme una entrevista que la verdad es la primera vez me siento nervioso no sé qué decir pero bueno es algo que sale de mi corazón supongo y muchísimas pero muchísimas gracias a ustedes